Música Bien pegaditos, abrazaditos, agarraditos para entrar en calosito Bien pegaditos, abrazaditos, agarraditos para entrar en calosito Música Voy a ir esta noche a bailar con mi mara y a hacer bailar en batalas 6 de la mañana Voy a ir a bailar, bailar despacito y fuera a la copa y a bailar en los regalos Música Bien pegaditos, abrazaditos, agarraditos para entrar en calosito Bien pegaditos, abrazaditos, agarraditos para entrar en calosito Música 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 Gracias por ver el video